¡Hola, hola! Pues, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Empezar a utilizar la plumilla. Para ello, vamos a generar un nuevo documento. Como bien ya vimos, nos tenemos que ir aquí a la opción izquierda, o bien nos podemos venir aquí a New. Cualquiera de las dos opciones están bien. Nada más tú selecciona la que más se te acomode. Lo estoy haciendo diferente cada vez para que tú veas las opciones y escojas la que más te guste. Vamos a hacer Art and Illustration, lo vamos a imprimir. Vamos a escoger, por favor, el tamaño carta. En este caso sería Letter. Y nos vamos a ir aquí, siempre la unidad. Vamos a empezar ahorita con todavía centímetros o pulgadas. Pulgadas. Empecemos de una vez a sentirnos que vamos a tener un proyecto internacional. Vamos a agregar, por favor, dos páginas. La posición, necesito que sea vertical. RGB Screen está perfecto. Y le vamos a dar Crear. La herramienta que vamos a conocer el día de hoy nos va a servir para poder hacer objetos e ilustraciones completas. Voy a colocar View. Show Grid para que tengamos nosotros esta base de cuadrícula en la parte de atrás. Cabe mencionar que esta no se imprime. Es nada más para ayudarte como diseñador para que puedas hacer los trazados de las líneas y sea más fácil. Ahora, ¿qué más vamos a hacer hoy? Vamos a conocer esta herramienta. Sí, señoras y señores, vamos a conocer el Pen Tool o la plumilla, ¿vale? Ahora, ¿cómo funciona? La plumilla funciona de la siguiente forma. Me voy a acercar para que tú puedas ver en este espacio que estoy haciendo con el Zoom cómo funciona. Haces un punto, sueltas el mouse y pones el punto final. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre esta herramienta y la de línea? Línea es esta, es la que vimos en la lección anterior. Cuando tú quieres continuar, ¿ves que se liga? Por lo tanto, yo hago aquí otra línea, hago otra línea y pareciera que no hay forma en que yo pueda soltarla. Le estoy dando doble clic, doble clic y dices, ¡oh, Dios mío! ¿Cómo podría yo hacer la deselección? Hay dos formas. Una es Comando Shift Up. Eso es deseleccionar. Eso lo encuentras en este espacio. Deselect, ¿ok? O deseleccionar. La otra es que tú vengas a la tabla de herramientas y le des clic a cualquiera de las opciones que están acá. Por lo tanto, la plumilla, ¿sí? Esta, nos va a servir para poder hacer un objeto cerrado. No líneas. Si tú quieres hacer líneas independientes, esta. Vale. Vamos a ver la diferencia entre estas dos. Voy a agarrar la plumilla y voy a hacer un rectángulo. Estoy presionando la tecla Shift porque aquí también funciona la tecla Shift para hacer líneas rectas. ¡Pum! Tengo un objeto cerrado aquí. Este circulito que tú estás viendo, cuando yo lo estaba cerrando, me estaba indicando de que es un objeto cerrado. Ahora, si yo quiero utilizar la línea de segmentos para poder hacer un rectángulo o un cuadrado, haz de cuenta que vengo yo, hago las líneas. Y son independientes. Vamos a juntar estos para que los podamos ver. Un cuadrado. Bueno, que por cierto, no está tan perfecto. Y estas son líneas. Conclusión, la plumilla me permite hacer un objeto. Las líneas me permiten hacer líneas independientes. Ahora, este error que estoy aquí, este que hice, lo vamos a aprovechar para que aprendas algo. Voy a acercar la herramienta y me voy a acercar con la pantalla para que tú lo puedas ver mejor. ¿Te acuerdas que había dicho que este sirve para modificar puntos? Pues mira. Resulta que este punto que hice mal, yo lo puedo modificar y bajarlo a donde yo lo necesite. ¿Viste? Este se puso en color azul y los demás están blancos. Esto me indica que este es el que está seleccionado. Ahora bien, apareció esto. Cuando me acerco, ¿ves que aparece esta curva? ¿Esto para qué servirá? Pues sirve para hacer curvaturas. Eso lo voy a explicar en un ratito para que así lo puedas tener un poquito más claro. Ahora, vamos a continuar entonces con lo que sería la plumilla. Voy a eliminar estos dos. Los selecciono con el puntero negro y voy a presionar Backspace. La plumilla, por lo tanto, me va a permitir ayudar y generar líneas rectas. ¿Vale? Aquí tengo estas líneas. Estoy haciendo clic, clic, clic. Clic, clic con el mouse y suelto. Voy a deseleccionar Shift, Comando A. Ahora voy a hacer triángulos. ¿Vale? Voy a venir aquí. Y estoy haciendo mis triangulitos. Ahora, ¿para qué más me podría servir? Pues bueno, puedo yo combinar. Estoy haciendo unas líneas que tengan un diseño especial. Estas serían como tipo piramidales, ¿correcto? Y me voy para acá. Y nada más estoy haciendo unas líneas. No estoy haciendo un objeto. Entonces, si yo quisiera aplicar un color o un relleno, sí. Sí, aparentemente sí lo está haciendo. Porque tú puedes ver, sobre todo en este espacio, que se ve blanco. ¿Sale? El igual acá. Pero realmente no es un objeto cerrado. Ahora, vamos a utilizar el puntero blanco para ir mezclando lo que hemos visto en forma acumulativa. Como hace un ratito vimos, me voy a acercar aquí y lo voy a hacer acá. Y me voy a acercar con la pantalla para que te quede claro. Estas esquinas que nosotros tenemos las podemos modificar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ok. Para ello, vamos a utilizar el puntero blanco. El shortcut para llegar al puntero blanco es la tecla A. Incluso lo puedes ver al final del paréntesis. Me voy a acercar aquí. Vamos a ponerme por acá. Por lo tanto, si yo selecciono esta esquina, yo la puedo modificar. Oh, también quiero modificar esta otra esquina. Mira, tengo la oportunidad de todo lo que era recto, ponerlo curviado. Ahora, si quiero regresar como estaba, solo basta con que yo lo mueva y ya queda el pico. ¿Sale? Lo mismo sucedería con las opciones que tengo en la parte inferior. Me voy a acercar para que las puedas ver bien. Otra vez, me acerco acá. Acá, aunque sea un triángulo, puedo hacer que este triángulo tenga una curvatura. Porque me estoy enfocando específicamente en un punto. Ahorita lo hice con las partes superiores. Pero, ¿qué tal acá? También aplica. No tengas miedo en ir probando. Esto te va a ayudar, obviamente, para poder ir transformando los trazados que tú quieras. Ahora, si no agarras el círculo azul con blanco, sino que agarras el punto, puedes modificar y aún aquí puedes hacer esta curvatura. ¿Sale? Entonces, la línea recta nos va a servir en la plumilla, básicamente, para hacer este tipo de trazados. Pero en la vida no todo es recto ni cuadrado. Estamos hablando también de cosas orgánicas. Voy a tomar nuevamente lo que es la plumilla. Voy a mover esto. Déjame moverme la página para que así lo puedas tú ver mejor. Me voy a acercar aquí. Y vamos a empezar a hacer curvaturas. Lo voy a hacer con palabras para que te vaya quedando claro. Pero cualquier duda o inquietud le puedes poner pausas y regresar. Espero poder hacerlo más clara para que no se te complique mucho. Tomo lo que es la plumilla. Hago un clic. Suelto el mouse. Me voy a la parte superior de este cuadrado. Hago un clic sostenido. Y con la ayuda del mouse lo empiezo a mover al lado derecho. De modo que salgan estos dos brazos que ustedes ven aquí. Este y este. Voy para abajo. Un clic. Y suelto el mouse. Nuevamente. Clic sostenido. Muevo el mouse a la derecha. Aprovecho que los brazos queden en una forma horizontal. Suelto el mouse. Y un clic en la parte de abajo. Esto lo que hace es generarme ciertas curvaturas. Es muy muy fácil una vez que lo vas comprendiendo. Por ejemplo, clic sostenido. Me voy para acá. Clic. Clic sostenido. Procuro que queden en horizontal los brazos. Clic. ¿Vale? Ahora, si ya lo hice para la parte de arriba. Vamos a hacerlo ahora para la parte de abajo. Hago un clic. Clic sostenido. Un clic. Clic sostenido. Un clic. Estamos como aprendiendo a dibujar. Ten paciencia. Obviamente, esta es la primera vez que estamos viendo la plumilla. Sin dado caso, no te sale. Y sin dado caso, te salió muy bien. Y si no te salió, muy bien. Porque vas a tener que practicar para que te vaya saliendo mejor. Ahora, vamos a empezar a combinar. Aquí tenemos arcos superiores, arcos inferiores. ¿Qué tal si los vamos combinando con líneas rectas? Me voy para abajo. Hago un clic. El mismo principio. Clic sostenido. Pero en lugar de irme aquí abajo y dar un clic, me voy a ir a la mitad. Al momento que le doy clic en este punto, se elimina este brazo. Y ves que la línea que sale es recta. Entonces, cada vez que yo elimino un brazo, doy la indicación al software de que ahora voy a hacer algo rectilíneo. Clic para acá. Clic para acá. Otra vez un clic. Y lo voy a hacer para el otro lado. Es más, lo voy a hacer para acá, para empezar a curvear de otra forma. Aquí el punto, ¿dónde lo harías? Exactamente. Lo harías de este lado. Bajas un punto para aquí. Dependiendo la orientación que tienen los brazos, estos son los brazos, es el resultado que tú vas a ir teniendo. Le doy un clic acá en medio. Clic. Clic para acá. Clic. ¿Sale? Ahora, así, ya tenemos por ejemplo la que sería la creación de las curvas. Una combinación de ambas, vamos a hacerla de esta forma. Hago un clic sostenido, solo un clic con el mouse. Clic sostenido acá. Clic suelto. Clic sostenido acá. Clic suelto. Clic sostenido acá. Clic suelto. Clic sostenido por acá. Clic suelto. Obviamente, para ser más experto, pues con la práctica lo podrás ir, irás consiguiendo mucho mejores resultados. ¿Vale? Ahora, vamos a agregar una página. Ya sabemos que lo podemos hacer aquí. Podemos ir a File, Document Setup. O podemos ir a Window, Artworks. Agrega la página como a ti más te guste. Hoy lo voy a hacer por este medio. ¡Pum! Aquí tengo mi página número 3. Es esta blanca que nosotros tenemos en este espacio. Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo aquí? Quiero que veas, por ejemplo, que con la plumilla, ok, puedes hacer un objeto cerrado. Rectilíneo. Ese círculo, nuevamente, es el que me indica que estoy cerrando el objeto. Checa. Me voy a acercar con el cursor. ¿Ves ese circulito? Ese es el que te está diciendo lo estás cerrando. ¿Vale? Ahora, puedo hacer un círculo. Clic. Clic sostenido. Me acerco. Aparece el circulito y demás. Ahora, puedo hacer un triángulo. Por ejemplo, voy a hacer así un super triángulo. Puedo hacer algo un poquito más amorfo. Una meba. Ahora, estoy nada más moviendo el mouse para que tú veas cómo va quedando. Y nuevo, ya sabemos, gracias al magnífico puntero blanco, puedo venir yo. Y si me aparece esta opción, puedo suavizar. Puedo hacer que sea esto más curviado. Puedo hacer que esto se venga para acá. Que se meta para acá. Puedo yo deformar cualquiera de las opciones que yo tengo, siempre que tenga como base los puntos de la plumilla. ¿Vale? Obviamente, si es un objeto cerrado, y ahorita, por ejemplo, ves que están los cuatro seleccionados, solo con seleccionar uno, todos se van a convertir en curviados. Otra vez. Me voy a acercar para que lo veas mejor. Y voy a quitar esta ventanita. Aquí, azul, 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 azul. Solo modifico uno. Y todos se van. Pero, ¿qué tal si yo solo quiero esta esquina y esta esquina? Ah, bueno. Pues vengo acá. Selecciono solo este punto. Ah, y me voy a escoger este otro. Y este que está acá. ¿Sí? Al final de cuentas, el programa tiene que hacer lo que tú quieres. Funciona también, obviamente, para lo que serían los triángulos. Ves que puedes generar un círculo. En fin. Ahora, la plumilla, al igual que vimos con las otras herramientas de la línea, cuando tú la dejas sostenida, te van a salir estas opciones. ¿Para qué servirán? Pues vamos a conocerla. Vamos a empezar con el Add Anchor Point. Add Anchor Point lo que hace es lo siguiente. Tú vienes en tu objeto y agregas puntos. ¿Ves? Aparecen puntos extras. Lo ideal es que tú tengas menos puntos cada vez que dibujas, pero si hiciste un error y quieres corregirlo, con estos puntos nuevos, por ejemplo, tú puedes generar otra figura. ¿Ves? Ahora, me vengo aquí a la tabla de herramientas y veo el Delete Anchor Point o Eliminar. ¿Para qué sirve? Pues lo opuesto. Yo digo, Dios mío, aquí no sé qué me pasó. Le doy click al punto. Tiene que ser al punto porque estás haciendo el ancla. El anchor es el ancla. ¿Vale? Y tenemos esta herramienta, Anchor Point Tool. Y dices, diablos, este signo sé para qué sirve. Bueno, pues ahorita te lo explico. El Anchor Point Tool sirve para lo siguiente. Me voy a ir en este ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Me voy a acercar. Voy a tomar la herramienta de Anchor Point Tool y verás para qué está. Esto que tenemos aquí es rectilíneo, ¿correcto? Pero, si yo le doy click con el mouse sostenido, mira, me puede generar una súper curva. ¡Woohoo! Pero tienes que dejar el mouse sostenido. Ahora bien, si tengo yo una curva y utilizo esto, ¿qué va a ser? Dime recta. Ok, nuevamente, click sostenido, curva. Click sostenido, curva. Pero si yo le doy un click a algo que tiene dos brazos que me indica que es una curva, recto. ¿Sí? Para asegurarnos que sí funciona con todo, me voy a ir a este espacio que está acá. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tomo esto que está aquí, me lo va a hacer recto. Recto. Me voy a acercar para que veas a qué le estoy dando el click. Le estoy dando click justo al punto. ¿Vale? Ahora, si lo dejo click sostenido, no es que le esté dando un undo o deshacer. Tan solo lo está transformando de acuerdo a las necesidades que yo tenga. Si quiero transformar la línea. ¿Vale? Entonces ya vimos la plumilla para qué nos puede servir. ¿Esto por qué lo estoy enseñando así? Bueno, porque todos los dibujos que vamos a hacer a partir de ahora, pues tienen que ver con lo que sería el uso de la plumilla. La línea solo nos va a funcionar para elementos que son sencillos. Te voy a hacer otro video acompañando a este, que voy a publicar, obviamente, para que veas cómo podemos empezar a hacer la tarea. Voy a hacer solamente una de las partes de la figura que escoja para que tú ya puedas escoger luego, por tu cuenta, la imagen que más te gusta y que significa un reto para ti. Por lo pronto, no tienes que guardar este ejercicio. Eso sí, te recomiendo practicar. Hay unos juegos que son en línea para poder utilizar las curvas de Vézier que salen de aquí. Te las voy a compartir también en avisos. Gracias y nos vemos en el otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!